Pense que de esas emociones me he escapado Por esos ojos y esa boca he sido atrapado Me río sin motivos cuando ya está a mi lado Me estoy enganchando, estoy enamorado Mi corazón encontró partido y no y lo he hundido Con su luz propia mi vida está iluminando Motivos que ella me da para seguir viviendo No veo un futuro si ella no está a mi lado No la quiero recortar con un amor perdido Una que me ha cautivado y luego me ha erijado Ella tiene un yo que sé que me deja enloquecer De amor Junto a ti quiero ver muchos amanecer Ella flor Mi amor me tiene esclavizado No alejarme de ella a mi Dios solo pido La existencia te otropea como ella no lo creo Me enamorará cada segundo veces que la veo Como estrias en el cielo, guía en la tierra Ella es mi joya para mí y no es una cualquiera Ella es la bella, más bella la bella Entre bellas tanto son las emociones que siento por ella Es que siento por ella Ella sabe lo que estoy pensando cuando la estoy mirando Me devuelve la mirada con una sonrisa Me voy enloqueciendo Ella es una de las maravillas que han visto mis ojos Para acercarme a ella, pa' pasar los días Ella me enamoró desde lejos El amor que ella me muestra Mi talón de Aquiles Ella es singular Unica entre miles Una bella y cada goza con espinas Raheel Jabil, la quiero hasta las venas Cuando estoy con ella, olvido mis penas Ella ya rompió mis cadenas Baby, no let me down No let me down Life is my way Baby, no let me down No let me down Life is my way Life is my way La unifor life La unifor life Eres única entre miles Única entre miles Para ti, la bea más bea La guapa más guapa Asmuda A motherfucking nickname You know me Yeah